Yo nací en una ciudad burgas, en Bulgaria, al borde del Mar Negro, que por cierto es bien azul, nací en un mes de verano y los primeros paseos que me dieron mis padres eran al borde del mar. Me imagino siempre mostrándome el lejano horizonte porque este es un tema que siempre fue muy presente en mi familia. Los primeros años pasaron sin ningún tipo de preocupación, con mucha alegría y con mucha música y mucha lectura. Mi padre era director de coros, mi madre tenía una pequeña librería y en la casa siempre se cantaba, se tocaba y se leían muchos cuentos desde los primeros años de mi vida. El piano llegó naturalmente en mi vida ya que mi hermano mayor empezó a estudiar composición y piano. Primero piano, después composición muy temprano y yo estaba impaciente cuando iba a llegar mi turno. Entonces mi turno llegó apenas a los ocho años y desde entonces creo que no hubo otra opción para mí en la vida. Mi turno, digamos así, una vez que yo esperé a mi hermano avanzar en su piano, llegó cuando tenía ocho años y empecé a prepararme con una profesora para presentarme en un bachillerato musical, donde aceptaban desde primaria hasta finalizar el bachillerato musical, era un concurso, se presentaban muchos niños y los aceptados nos considerábamos casi especiales. Los especiales no teníamos de nada, salvo que después teníamos que empezar a ocuparnos seriamente de nuestra preparación y esto realmente era un modo de vivir. Después del grado 12, el bachillerato musical termina cuando no tenía 19 años, había concursos para la Academia Superior de Música en Sofía, en la capital búlgara, y allá el concurso era ya cosa muy seria porque en esta época estábamos competiendo 80 personas por 19 puestos. Teníamos también exámenes de cultura general, de cultura política, de cultura social y de cultura teórica musical. Todo esto supone unas dos semanas de exámenes muy intensos. Una vez que nos aceptan empieza una educación de mucha exigencia, disciplina y autoexigencia. Esto duró cuatro años del pregrado y después se hizo una maestría en la misma universidad por otros dos años. Todo esto relacionado con muchos conciertos, concursos, viajes. Es una vida muy rica en eventos, en realidad, porque en este desarrollo, digamos, en la vida musical de una persona joven, también se conoce mejor y también entra de esta manera en la vida, aceptando que la música que hace es un reflejo de la vida real. Esto cambia toda la visión hacia la vida cotidiana. Incluso cuando uno forma familia y tiene hijos, siempre lo primero es la música y alrededor son la familia. Yo me acuerdo que cuando tuve a mi hija, yo tengo una hija, después que tuvo dos semanas, yo me sentí a estudiar y estaba durmiendo al lado mío, al lado del piano. Yo dije, ¿y si la voy a despertar o no? Dormió tranquila y hasta el día de hoy acepta la música como algo natural de su vida. La vida laboral de un músico casi es una prolongación de su vida en un conservatorio, porque siempre hay concursos que debe presentar para defender una plaza que está anunciada para ocupar. Entonces yo empecé, como mi primer trabajo, en el bachillerato musical ya de Sofía, y al mismo tiempo empecé a tener horas cátedra en el conservatorio como acompañante y como maestría en música de cámara y piano. Por estos años nació mi hija y la vida se volvió más intensa, pero a los músicos nos gusta esto porque cada minuto queremos tener algo activo, escuchar música, hacer música, conocer gente, transmitir. Así que este tipo de vida nos convino mucho a mis colegas de esta generación. En Bulgaria, en el conservatorio y bachillerato musical, yo trabajé casi 12 años antes de tomar la decisión y partir por primera vez a Colombia, porque mi esposo, el chelista Svetoslav Manolov, fue invitado como primer violoncelo de la Filarmónica de Bogotá. Esto fue en 1982, cuando venimos por primera vez. En esta época mi hija era pequeña y yo no me vinculé a ninguna institución. La vinculación aquí con la Javeriana llegó mucho más tarde, en la segunda oportunidad, en 1988. Bulgaria es un país europeo donde las escuelas de educación musical son muy establecidas, los programas son muy claros. Nosotros tenemos una influencia tanto de la Escuela Centro-Europea y Europa del Oeste como de Rusia, por nuestra situación geográfica. La decisión de partir de América Latina en general y en Colombia en particular, fue que de nosotros se esperaba tal vez de hacer algo de nuevo, poner una base de una educación que respetara las inclinaciones musicales naturales de la gente aquí, con la disciplina y formación estricta formal de Europa. En 1988, que es nuestra segunda, empieza nuestra segunda estadía aquí, viene una colega de la Nacional y nos dice, mi esposo trabajaba con su hijo violoncialista, Camilo Peralta, se llama, él trabaja ahora en París, y dice, ¿sabes, Radustina? Hay un joven compositor que llegó de Estados Unidos y está haciendo un programa de música en la Javeriana. No sé qué tanto tienen como estudiantes o necesidades de profesor, pero yo puedo darte el contacto para ir y hablar con él. Esto fue Maestro Guillermo Gaviria. Uy, tal hora yo voy, abro la puerta y veo dos personas, Guillermo Gaviria, Maestro Guillermo Gaviria y Maestro Alejandro Zuleta. Hablaba ya un español del anterior. Esta día, buenos días, buenos días, yo soy Radustina, supeo, sí, y Maestro Gaviria me da un libro, así me lo abre en inglés, yo no sé inglés, y me dice, mira, por el momento no puedo ofrecerle estudiantes muy avanzados de piano, carrera, pero nosotros hacemos esto, es un libro de armonía aplicada donde el piano puede servir. Yo cierro el libro y digo, lo siento mucho, yo no estoy capacitada para eso. Intento levantarme e irme, y en un momento él me dice, salvo, si usted está de acuerdo a empezar con uno o dos estudiantes. Yo me devuelvo y digo, a mí no me importa empezar incluso con un estudiante. Entonces empiezo con los primeros dos estudiantes de piano, y en el segundo semestre entra un grupo impresionante de jóvenes maravillosos. Primera generación de compositores y pianistas, donde después hicimos el primer disco con las primeras obras de ellos. Entonces ahí quedé, claro, flechada, porque la calidad de jóvenes que entraron me exigieron tanto que yo quedé como afiebrada por este trabajo. No había puentes, no había 25 de diciembre, yo los citaba cada tanto, pedía permiso para que me abrieran un salón y escucharlos. En realidad esto fue en una época un boom, porque así estructurada educación musical, en esta época no existían colombianos únicos. Y para dar una idea también de mi sorpresa, cuando yo empecé a trabajar en la Javeriana con estos dos o tres estudiantes, en esta época en la ciudad, no me atrevo a decir en el país, había tres instituciones que daban educación superior musical. El Conservatorio Nacional, en la Universidad Nacional, Los Andes y Javeriana. Y Pedagógica, cuatro. Hoy en día creo que son 17. Mi hija estudió a piano. Y pequeña, pues la llevábamos a todas partes con nosotros, dormía detrás del escenario, estudió a piano, hasta que a los 12 años, saliendo de un concierto, que participó en una universidad de Inca, se paró y dijo a su papá y a mí, yo no quiero como ustedes toda la vida estar solo con un instrumento, yo quiero trabajar algo con la gente. Y cuando nos dijo esto, con su papá dijimos, cuidado, aquí pasa algo. Entonces, él se fue por el lado de publicidad, marketing, finanzas, y está bien. Hoy en día creo que no, 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 no lamenta, que no es música, pero va a los conciertos, muchos, muchos tipos de conciertos van. Que esto creo que es muy importante para los niños, que esto queda a vida. Aquí está mi familia. En esta foto, por ejemplo, esta está aquí, pero abajo se ve como mi hermano me mantiene y mi mamá también, porque yo, a mí no me gustaban las fotos, y me decían, seria, pero se ve que mi sonrisa está apenas escondida. Yo creo que aquí tenía como seis años, y mi hermano dice algo así. Aquí estoy en mi hija, pequeña, aquí tenía un año. Esta sonrisa nunca más se va a repetir así. Y mi esposo, el violoncialista Svetoslav Manolov, que en realidad es el primer director y fundador de la orquesta de cámara de Javeriana, que más tarde se desarrolló, y hoy en día la orquesta de Javeriana es una gran orquesta. También en estos años se han hecho muchos proyectos para poder dejar un archivo musical grabado. Y uno de estos es este primer disco que hicimos con obras de primera generación de compositores javerianos, de los que yo mencioné. Este es un disco con sello de la Universidad Javeriana. Más adelante ya hubo segunda, tercera y quinta generación. Aquí tenemos otro disco que yo grabé con colegas. Este ya es Consejo de Banco de la República. El compositor Luis Rizzo Salom hizo no solo una trayectoria fascinante como compositor, sino también ganó muchos concursos. En Francia es muy respetado. Es decir, la javerianidad es también un esfuerzo constante hacia la excelencia. Sabiendo que la excelencia no existe porque el camino no termina nunca, pero yo creo que es un esfuerzo constante hacia esto. Se vuelve como una pasión. Como decía mi padre en los primeros años de mi vida, me llevaba al mar y me decía, tú ves allá el horizonte lejano del mar. Por el camino vas a tener muchos tropiezos, pero nunca pierdes de vista el horizonte lejano. Porque tan pronto llegas a él, vas a ver que se aleja más. Y así hace, y la vida así te es muy llena. Siempre me decía esto del horizonte lejano. Tal vez porque soy costena. En Bulgaria, nosotros no somos católicos, somos ortodoxos, como Rusia, como los griegos, como los serbios. En nuestras iglesias hay muchísima, muchísima pintura mural y aparte de esto, el arte del ícono está muy desarrollado presentando las figuras principales de la religión, como la Virgen María, como el niño Jesús. Todos nuestros santos, a propósito, son representados en la iglesia. Y uno de los íconos e imágenes más importantes de nuestra religión es la María, la Virgen María, porque se considera que es el inicio de toda vida. creo que yo enseñé a mis estudiantes no tocar piano, sino expresar la vida que han vivido y que quieren vivir a través de la música. Entonces, me atrevo a decir que mis estudiantes me llevan a la vida consigo mismo. Me atrevo a decir esto. Son mi gente. Algo de gente ellos. Yo creo que todo lo divino está representando en la vida. Y si la música es un reflejo a la vida, entonces yo tuve una gran suerte de trabajar con la materia más noble. La Javeriana me ha dejado una gran confianza en la vida. La Javeriana La Javeriana